existe un cazador que tiene el título de ser el más grande en la actualidad y esos son los cachalotes, así que aprendamos de ellos, estas en city animal, un canal de youtube donde hablamos de animales, siendo un motivo para que te suscribas y aprendas mucho del reino animal, comencemos con el vídeo. estos mamíferos acuáticos tienen un nombre muy curioso en inglés, ya que se les nombra como ballenas esperma, esto se da por una substancia acerosa que se forma en el interior de las cabezas de estos, el cual tiene ciertas propiedades y era muy utilizada en siglos pasados, se creía que era el semen de los cachalotes, debido a su apariencia, pero este dista mucho de esta substancia que se utiliza en la reproducción, vale la pena verlo independientemente en un próximo vídeo. estos cetáceos solo viven en el océano y es otra especie que tiene una distribución mundial, es raro que se aproximen a las aguas polares y por lo general se posicionan en las tropicales, ellas buscan agua con una profundidad amplia, ya que pasarán mucho tiempo sumergidas a depresiones de 3 kilómetros de profundidad, por lo que evitan las costas, ya que es un peligro para ellas al quedarse varadas. pertenecen al suborden de cetáceos, son los únicos exponentes de su género que aún viven y su principal característica es contar con dientes. este animal tiene un poco de controversia, ya que se le considera el depredador más grande del mundo, pero otros cetáceos también consumen alimento vivo como la ballena azul, por lo que se podría denominar como el cazador más grande, porque persiguen a una presa, en lugar de ir filtrando conforme avanzan, aun con esto no se puede negar su enorme tamaño, ya que llegan a medir de 12 a 19 metros de la cabeza a la punta de la aleta caudal, mientras que su peso alcanza las 8 toneladas, siendo animales sumamente voluminosos y es fácil perder sus dimensiones en fotos o videos sin un punto de comparación con un objeto conocido. ellos cuentan con un color gris pálido y algunos pueden ser con un matiz más azul, este es un color que predomina todo su cuerpo, ya que tanto su dorso y vientre son del mismo tono, en la literatura está el cachalote más famoso, movidic, el cual era narrado con un color blanco, esto puede llegar a pasar así como el albinismo, pero son variaciones sumamente raras. sus cabezas son enormes y su tamaño es un tercio del tamaño total de su cuerpo, de hecho su cerebro es el más grande del reino animal, ya que este órgano solamente pesa 9 kilogramos, mientras que su cabeza forma una especie de rectángulo, por debajo se encuentra su mandíbula, la cual embona a la perfección con el resto de su cabeza, no se puede decir que tenga una prolongación como en otras especies, además alberga unos 18 a 26 dientes en su totalidad, cada uno pesa un kilogramo aproximadamente, pero no llegan a ser muy alargados, apenas superando unos 20 centímetros, en comparación a su tamaño son pequeños, además tienen el esófago muy grande y ancho, donde podrían deglutir a una persona sin mayores contratiempos. sus ojos son pequeños como en otros cetáceos, pero al mismo tiempo son grandes en comparación, sus espiráculos que son sus fosas nasales se encuentran por arriba de su cabeza casi a la altura de la nuca, con 2 huecos que se sellan cuando se sumergen, su cuerpo es alargado y tiende a ser delgado, cumple con el mismo perfil que su cabeza al ser cúbico, mientras que sus costillas tienen una cualidad, ya que son muy flexibles, por medio de cartílagos permite que se doblen y con ello soportar la presión que ejerce el agua a tal profundidad, en conjunto de contar con una capa de grasa de 30 centímetros. en lugar de contar con una aleta dorsal, ellos tienen una joroba enorme y pequeñas crestas en el dorso, a lo largo de su columna vertebral que son muy visibles, cuentan con pequeñas aletas dorsales que apenas sobresalen unos 20 centímetros y sus aletas caudales llegan a medir 45 centímetros, siendo una fusión de sus extremidades traseras que se divide ligeramente en una bifurcación. su dimorfismo sexual es complicado de divisar con los especímenes solitarios, ya que son los machos los que son más grandes, pero al ver ambos sexos juntos es muy evidente, ya que tienden a ser un 50% más voluminosos. son una especie altamente gregaria, estos se agrupan con diferentes condiciones, como la edad, el sexo y territorio, llegando a formar conjuntos de hasta 100 congéneres, pero por lo general llega a ser de 30, puede variar entre machos solteros, madres, hembras jóvenes y crías, formando jerarquías dominadas por las hembras más grandes, mientras que los machos solteros se movilizan de forma individual y solo se agrupan cuando es época de reproducción. son especímenes que pasan el mayor tiempo sumergidos a profundidades considerables, para hacer esto hacen unas 40 a 70 respiraciones para introducirse y mantenerse sin respirar aire durante 30 minutos, para llegar a profundidades de 3 kilómetros con mucha facilidad, aunque esto con el tiempo provoca ciertos trastornos en ellos, como por ejemplo una mayor porosidad en los huesos causados por el nitrógeno en la sangre, esto es muy común en personas que bucean constantemente a altas profundidades, causada por la descompresión, pero en ellos es una condición que la han efectuado por muchas generaciones, estos nadan a una baja velocidad, que no supera los 10 kilómetros por hora, de forma tranquila, pero cuando se asustan pueden moverse a un máximo de 30, esto los vuelve muy peligrosos, ya que con su tamaño pueden embestir a muchos animales, de hecho hay embarcaciones que pueden hundir, además son especímenes que se defienden muy bien y algunas personas han sufrido ataques de ellos, no para comerlos, sino cuando se sienten en peligro pueden recurrir a morderlos y jalarlos. al estar en grupos recurren a una forma de defensa muy curiosa, ya que colocan al espécimen vulnerable en un circulo donde ellos dan la espalda con sus aletas listas para golpear al agresor. sus territorios son difíciles de definir, ya que constantemente emigran a diferentes lugares, estos se movilizan sin tener un principio establecido, como la reproducción, la disponibilidad de alimento o los cambios cíclicos del lugar. su principal sentido es la ecolocalización, donde producen un sonido que rebota en diferentes frecuencias dependiendo el objeto y es captado por el melón que tienen en el interior de su frente, produciendo muchos ruidos en diferentes frecuencias, además son muy comunicativos entre sí y esto les ayuda a conocer diferentes eventos, además recurren a tener mucho contacto entre sí, sobre todo entre las madres y sus crías, sus ojos no son muy eficientes, sobre todo en la oscuridad del fondo, pero les ayuda a detectar el peligro y movimiento de sus presas, su sentido del olfato es ineficiente. son cazadores muy activos, siendo carnívoros de múltiples especies, principalmente buscan calamares, los cuales se posicionan en las profundidades, donde son capturados por sus enormes fauces, sus dientes no les son de mucha ayuda, pero les sirve para sujetarlos para que no se escapen, además consumen peces, pulpos, tiburones y demás, estos se pueden aprovechar de su gran tamaño, algo que es muy importante en ellos es que gracias a muchos que han muerto o quedado en las playas, se ha descubierto la presencia de un espécimen enorme, el calamar gigante, ese mítico animal que solo se creía que existía en los libros, ya que restos de estos fueron encontrados en sus estómagos, mucho se ha teorizado sobre esto, ya que se dice que las cicatrices que llegan a presentar en la cabeza son provocados por estos moluscos titánicos y sus enormes picos en la boca, pero también se puede deber a mordidas provocadas entre otros especímenes o sus congéneres, se calcula que consumen casi una tonelada de alimento diariamente, siendo principalmente calamares. su reproducción está regida por un sistema poligínico, donde la hembra indicará su celo a partir de sonidos y conductas atrayendo diferentes machos, los cuales no pertenecen al grupo, donde tendrán una competencia para demostrar que sean los más aptos, pegándose y mordiéndose, no tienen una temporada de reproducción constante, pero se reproducen con un espaciamiento de cada 2 a 5 años. tienen una gestación de 14 a 16 meses, esta discrepancia es debido al poco estudio que se le puede dar a ellas, ya que pasan mucho tiempo sumergidas, naciendo una sola cría, la cual es muy precoz, pero es cuidada por el grupo, de hecho al nacer varias crías de diferentes madres al mismo tiempo, son puestas en una guardería invisible en el centro del grupo para ser cuidadas, la cual será amamantada por 2 años y aprenderá todo del grupo y la madre, poco se sabe de su vida, pero son muy protegidas por el grupo. después del destete, conocerán la forma de consumir calamares, si son machos pasarán 10 años en el grupo y después se volverán solitarios, momento en el que ya empiezan a entrar a la madurez sexual, pero tendrán que competir para demostrar su valía y derecho de reproducción, mientras que las madres entran a los 8 años, pero estas se quedan en el grupo donde nacieron, por lo que son heredados. en estado silvestre llegan a vivir unos 70 años, esto es relativo por la dificultad para darle seguimiento, casi no tienen depredadores, sobre todo los adultos, uno que podría ser el calamar gigante, mientras que los pequeños pueden ser buscados por orcas y tiburones blancos, pero los grupos son bastante intimidantes y protegen muy bien a las crías, no existen especímenes en cautiverio por el tamaño que ocupan y la cantidad de alimento que requieren, pero puedes verlos en museos de historia natural. actualmente se encuentran bajo el rango de vulnerable, en una generalidad y en ciertas porciones se le colocan en peligro de extinción, calculándose una población de millón y medio en el mundo, de hecho es de las grandes ballenas con mayor censo, pero aún se encuentra bajo este rango por la cacería intensa que se le dio, especialmente en el golfo de méxico, motivo por el que en esta porción ya no son tan comunes. se buscaban con diferentes fines, al principio era su grasa, sobre todo la que cuentan en la cabeza, ya que se utilizaba como lubricante para maquinaria y hacer velas, los dientes eran usados con el fin de realizar artesanías, por lo que se buscaron y cazaron de forma abusiva, actualmente está prohibida esta práctica y es muy penada, lo que permitió que su población se siga restableciendo. su rol en el ecosistema es la de ser depredadores y cuando mueren son una fuente importante de alimento para muchos animales carroñeros y oportunistas, además tienen cualidades interesantes para la ciencia, ya que a partir de ellas se conocen a uno de los animales más grandes del planeta y cada vez sabemos más sin poder verlos a plenitud. para el turismo son animales muy complicados, ya que por sus inmersiones son difíciles de visualizar, además llegan a ser agresivas con personas y peligrosas, pero tienen otra importancia económica, en sus intestinos se produce una substancia llamada ámbar gris, que se origina de las secreciones biliares en combinación de los picos de los calamares gigantes, no se sabe con certeza su funcionalidad, solo se teoriza que es una substancia que se produce para que objetos sólidos puedan transitar por el tracto digestivo, que son expulsados y se encuentran flotando en las orillas, esta es muy usada en diferentes productos de belleza y su precio puede alcanzar sumas exorbitantes, es otro evento que vale la pena ver en un vídeo aparte. una ballena que podríamos definir como cuadrada, no será la más grande pero si el cazador más voluminoso del planeta, reverenciado y temido en la literatura, además una ventana de lo que nuestros océanos esconden, un animal que fue buscado hace mucho tiempo, eso es el cachalote, si te gusta este animal y quieres conocer otras ballenas, aquí te dejo un vídeo de la ballena azul, en esta parte podrás ver nuestro último vídeo publicado, te invito a que te suscribas para que conozcas más animales y pásate a mi canal citygamer, donde conocerás juegos increíbles y podemos platicar en vivo en los directos, nos vemos en un próximo vídeo.